¿Qué hay que alinear? Robert Kaplan y David Norton publicaron en el año 2007 su libro Alignment, ¿Cómo alinear la organización a la estrategia a través del Balance Scorecard? En el cual definen la propuesta de valor de la organización de la siguiente manera. Es el conjunto de objetivos cuyo propósito es crear valor derivado de la organización. Además, definen qué es alinear, y esto significa encauzar a toda la organización en una única dirección estratégica con el propósito de que el valor que se genere con la interacción sea mayor que la suma de las partes. Finalmente, sugieren la secuencia del proceso de alineación. En cuatro puntos, el primero, definir la estrategia y la propuesta de valor para describir las prioridades institucionales. Segundo, desarrollar el cuadro de mano integral institucional para traducir la estrategia en objetivos concretos y medibles que comuniquen claramente el rumbo definido y los desafíos planteados. Tercero, desarrollar un plan estratégico y cuadro de mano integral consistente con las prioridades organizacionales en cada una de las unidades de la institución. Y finalmente, cuarto, desarrollar un plan estratégico y cuadro de mano integral consistente con las prioridades organizacionales en cada una de las unidades de servicios.